Tu eres atrevida, alas de mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Estoy si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como soltar la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modelame ese pantalón caliente, tú quieres de tú no te hagas la loca, aviso de tsunami, te pendiente, duro, duerme conmigo te lleva a la boda, Paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow Una vez camas con un browser, sigue con ese paso Te quedan en caso, muévelo, dígala, dale un latigazo Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave Tu pediste más, no hables más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, ya cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, y si la ve